Edificios inteligentes. Consumo en conjunto de los edificios de viviendas y estrategias de ahorro. ¿Cómo se puede mejorar la eficiencia energética de los edificios? Los elementos pasivos de la construcción, como la orientación de la fachada, las cubiertas vegetales o el material de los aislamientos, influyen en la eficiencia del edificio. Incorporar elementos generadores de energía, como dispositivos fotovoltaicos, fototérmicos, eólicos o geotérmicos, mejora la eficiencia energética. Tomar medidas de ahorro, como el consumo eléctrico nocturno o el uso racional de los termostatos y sistemas de aire acondicionado. Incorporar elementos inteligentes, como ventanas electrocrómicas o regulación mediante sensores inalámbricos.